Parte del plan de gobierno tiene que ver con darle más seguridad a las familias del país, particularmente de nuestra región de O'Higgins. La seguridad de las familias es una de las prioridades del gobierno del presidente Piñera y como gobierno regional hemos querido hacer un esfuerzo importante en tema de seguridad y por lo tanto en las próximas semanas vamos a enviar el proyecto al Consejo Regional para renovar parte importante de vehículos para carabineros. Hablamos de 42 vehículos, una inversión sobre los 1.250 millones de pesos que van a ir en beneficio de las distintas comisarías que están en toda la región. Esto se suma también al esfuerzo que ya hicimos hace un par de meses donde también vamos a renovar parte importante de la flota de vehículos del API con una inversión de un poco más de 800 millones de pesos también para apoyar a todas nuestras policías que están a cargo de darnos más seguridad a nosotros de perseguir la delincuencia y poder darles una mano importante a ellos, un apoyo fundamental para que sigan haciendo el trabajo que hacen arduamente día a día. Nuevamente es una manifestación más del apoyo del gobierno a través de nuestro intendente en relación a la función de carabineros, a la función policial, a la función tan importante que es recordar la seguridad de todas las personas de la región. Estamos muy conformes, muy satisfechos, muy agradecidos por este aporte porque la realidad es evidente, nuestros vehículos se deterioran fácilmente, no solamente por el uso, que es bastante, sino también por el riesgo que asumen todos los vehículos en distintas persecuciones donde muchas veces son también afectados por accidentes. Por lo tanto, nosotros contar con vehículos es indispensable. Si hay algo que es imprescindible es la presencia de carabineros en la población y para eso necesitamos medio y esta ayuda y esta compra que va a realizar el futuro CORE, una vez que el intendente presente el proyecto, se concreta en un anhelo que nosotros la verdad que lo habíamos conversado y que finalmente contamos con el apoyo del intendente. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile O en www.dellibertador.com Realizan